¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Conocerles los chimpetes! ¡A la casa de mi abue Susa! ¿Susa? ¿Quién es ella? ¡A la casa de mi abue Susa Nass! ¡A la casa de mi abue Susa! ¿Y a dónde fuiste hace rato? ¡A la comida! ¿Pero en la mañana a dónde fuiste? ¿En la mañana? ¿En la mañana a dónde fui? Creo que fuiste a... ¿A dónde? ¿A dónde fuiste en la mañana? ¡A la escuela! ¡Nadie! Estaba vacío ¿Estaba vacío? ¿Pero no viste a alguien, mi hijo? Vi a Miss Mari y a... ¡Ay, bueno! ¿La otra cómo se llama la que está rendido, César? Miss Betty Miss Betty, Miss... ¿La de inglés cómo se llama? ¡Nancy! ¡Nancy, exactamente! ¿Qué te regalaron? ¡Boink! ¿Y qué más? ¡Ay, César! Yo lo dije como boink Pero se... Se pronuncia como... Bueno... Boink se pronuncia como... Como... Bueno... En inglés se dice boink La pelota porque... Porque... Solo se dice así como... ¡Boink! ¡Ah, cierto! ¿Qué más sabes de inglés, hijo? ¿Qué te ha enseñado la Miss Nancy? Sí Nada más... Le dije atrás... Y ya nos fuimos de mi escuela... ¡Hola Chivetos! ¡Hola Chivetones! SLE Slatef сон Ghost Monano, ranos yis muy,とu cinc F Uruguay... Ashote총 ання characters No? 1,2,3,2,3... Goodbye ¡Bye! ¡Besos! 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 ¡Y dale like!